Ana María Polo de Caso Cerrado publica un video de una boda, y creen que ella es la novia. La conductora del programa Caso Cerrado compartió un momento especial, que generó un debate entre sus fans. La doctora Ana María Polo ofició la boda de dos amigos y el video, donde aparece ella con los dos novios, confundió a algunos usuarios que preguntaron si ella era la novia. Hola, amigos. Hace unos días tuve el honor de oficiar una boda muy especial. Confirmar que el amor existe me llena el corazón de esperanza, escribió conmovida la abogada de origen cubano. Cerró el post citando una frase del escritor francés Víctor Hugo, El amor abre el paréntesis, el matrimonio lo cierra. En el video, la doctora Polo comparte también una frase que resonó entre sus fans, Para amar no hay que casarse, pero para casarse tiene que haber amor. La boda de Ana María Polo La publicación se llenó de cientos de comentarios, entre los que destacó el de un usuario que creyó que se trataba de la boda de la conductora de Caso Cerrado. Pensé que se casaba con los dos tipos, escribió. También provocó un debate entre sus seguidores, pues algunos cuestionaron que oficiara una boda entre dos hombres, y otro la defendieron y además le pidieron participar en sus ceremonias. «¡Qué lindo! Yo quiero que Anita me case, ¡qué belleza! Ojalá pudiera hacerlo con mi boda, ¡qué dicha la de ellos tenerla a usted ahí, mi querida doctora Polo, doctora! Queremos que oficie nuestra boda, por favor sea la jueza de nuestro matri», fueron algunas de las propuestas que dejaron. La cantante puertorriqueña Olga Tañón se sumó a los comentarios, y dejó varios emoticones de corazón para apoyar a Ana María Polo. La famosa jueza de Caso Cerrado ha estado activa la última semana a través de su Instagram. A través de sus historias, envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, y compartió una pintura que hicieron en su honor. «Gracias a todos mis fans por el apoyo y el cariño de siempre», escribió junto con la obra. «Gracias a todos mis fans por el apoyo y el cariño de siempre», «Gracias a todos mi 72, miПOA, noche favorinvocha», «Gracias a todos mis fans por el camino». «Gracias a todos misél closed. «Gracias a todos mis fans por el apoyo y el cariño de siempre». «Gracias a todos mis fans por su chef chis futuro».